¿Os habéis preguntado alguna vez qué llevamos dentro? La humanidad lleva siglos tratando de desentrañar los misterios del cuerpo humano. ¿Nosotros? Un poco menos. Nosotros hemos hecho un viaje al interior del cuerpo humano que ha terminado siendo un viaje al interior de nuestro interior. Al final de este viaje tenemos más preguntas que al principio. ¿Qué somos? ¿De qué estamos hechos? ¿Qué es un cuerpo? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.